Por más de nueve años, María Elena ha llegado a la Escuela Rubén Bravo de Bayamo como su segunda casa. Ella sabe, es un escenario para crear, experimentar e inspirar. Esta escuela para mí ha sido parte de mi vida. Primeramente, cogí el reto hace nueve años de ser directora de esta escuela sin tener ningún tipo de conocimiento de cómo se dirigía a un centro interno. He crecido profesionalmente. Cada día son los saberes, lo que se aprende de los estudiantes, de la familia, de los propios compañeros de trabajo. Que la escuela figure entre las mejores del país, un centro con más de mil estudiantes, tiene mucho que ver con su eficaz conducción. Una de las cosas que más me impresionaron de ella como directora, como cuadro del centro, es su sentido de responsabilidad. Siempre la veía como se iba más tarde que los demás trabajadores. Su respeto ante el trabajo, su decisión, su firmeza, su responsabilidad, su exigencia, ante todo, le gusta lo bien hecho. Siempre me incitó a hacer las cosas bien, siempre fue un ejemplo a seguir. Ella siempre con su ejemplo nos estimulaba para que en la práctica fuéramos lo mejor posible. Para educar, se precisa hacer. Mi mamá es una persona muy íntegra, tanto como madre y como trabajadora. Como ella dice, todos sus alumnos son sus hijos. Yo atenderé muchos hermanos por ahí. Cómo arrastra al colectivo de ella para que todo se cumpla. María Elena, por sobre todas las cosas, es un paradigma para nosotros. Ahora, cuando María Elena ha sido liberada para hacer el doctorado, se asumen los retos. Quiero mantener una obra de motivación caracterizada por la unidad del colectivo pedagógico, dirigido a la formación integral de nuestros estudiantes. Para esta educadora que sabe que el que enseña nunca deja de aprender. Yo pienso que lo más lindo que hay es ser educador, es ser maestro. Y si yo volviera a nacer, yo diría que yo volviera a ser educadora de la primera infancia y volviera a querer el reto de estar en una escuela de formación de maestros y de profesores. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.